Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos con la lectura del consejo de los guías espirituales para todos. Vamos a ver la energía que se mueve en este día. Vamos a ver día sábado. ¿Qué energía es la que se mueve? ¿Qué energía es la que viene? ¿Qué es lo que va a pasar más importante este día? Lo más destacado, ¿qué debemos saber con antelación? Y vemos el mensaje de los guías, ¿cuál es? Comenzamos. La carta del siete de oros. Esta carta habla de karma, habla de recoger la cosecha que tú sembraste y también habla de sorpresas. El rey de oros. El diez de bastos. El ocho de espadas. El nueve de pentáculos. Y en la línea de abajo tenemos el seis de pentáculos, seis de copas, la luna y el diez de espadas. Se termina una gran confusión, una gran confusión mental. Se termina una, a ver, una extrema carga que podemos llevar desde hace tiempo. ¿Vale? Lo curioso es que parece como que hay algo que nos va a sorprender. Posiblemente, posiblemente, donde nos va a sorprender es que tal vez no seamos nosotros, sino que haya una persona a lo mejor que nos cuente algo y es algo que no sabíamos. ¿Vale? O sea, algún tipo de situación que desconocíamos, ¿bien? Y que sale a la luz. Me llama la atención estas cartas, las voy a enseñar, ¿vale? Que aparecen en la línea de arriba, al lado del rey de oros, aparece luego esta, el diez de bastos y el ocho de espadas. ¿Bien? Eso es una carga muy grande, pero siento que es algo que lleva a alguien dentro. ¿Bien? Si os dais cuenta, es un poquito similar a la energía del día de ayer. ¿Vale? Si no la habéis visto en la lectura, verla, la del día viernes, porque siento que puede ser tal vez que algo tenga que ver. ¿Vale? Algo que alguien estaba cargando, tal vez esa persona pues estaba mal, ¿vale? Su mente podía estar confundida, posiblemente. Es algo que llevaba desde hace tiempo y es algo que de pronto pues se descubre o esa persona cuenta, ¿vale? Por lo cual se provoca este final. Pero dentro de todo esto, a ver, lo que más me llama la atención es esta carta, ¿no? Es como que viene un movimiento que de momento es como que no lo esperamos. ¿Vale? Es un poco por sorpresa. Así que vamos a hacer una canalización, pero antes vamos a ver un poquito más de qué va esta energía en concreto que aparece. Vamos a ver sobre todo la carta del ocho de espadas y la carta de la luna que aparece abajo, que aparece abajo de esa. Vamos a ver exactamente de qué trata, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir esas cartas? Confusión o algo así oculto. Vamos a ver. Vamos a aclarar eso primero. Sí, el 2 de bastos. Realmente hay algo que se descubre, ¿vale? Porque esta carta habla de eso, descubrimiento, de ver con claridad, enterarte de cosas, de abrir los ojos y demás. El 9 de bastos, 2 de oros, 7 de bastos, el 3 de bastos, fíjate que aquí se deja la carga atrás del barco. Y esta carta también habla de decisiones, tomar decisiones, ¿vale? Y también de ver una situación clara. 3 de copas y el haz de oros. Es todo por una grandísima mejoría, ¿eh? Es todo por una gran mejoría. La carta de la cosecha, que también habla de karma, ¿eh? Es la carta del juicio. La cosecha, recoger la cosecha que se sembró. Así que yo siento, siento que sí, que algo se esclarece. Totalmente. Algo se esclarece. Vamos a ver el mensaje de los guías. Vamos a hacer ahora una canalización. Vamos a ver qué nos dicen ellos sobre esta energía que se mueve. Increíble. Me aparece una máscara, una máscara blanca. Una máscara fea, la verdad. Porque es fea, es una cara fea. Yo describo todo lo que veo, ¿vale? Porque todo tiene su sentido. Dicen que alguien llevaba esa máscara por no hablar, por no contar o porque no se supiera algo. Pero la sensación que ellos me están enviando en la canalización, no quiero que interpretéis que es alguien que mentía en algo y que llevaba una máscara fea porque esa persona te ocultaba algo para ti grave. No. No era grave para ti, era grave para esa persona. Digamos que esa máscara le estaba haciendo daño a esa persona. Para que entendáis un poquito mejor, dice los guías, porque dicen que muchos a lo mejor no entendéis por qué esa persona no hablaba. No entendéis o tal vez culpáis a esa persona de no haber hablado antes, ¿no? Dicen para que entendáis todo un poquito mejor. El mensaje de ellos es, esa persona no estaba preparada para hablar. No estaba preparada. No podía hablar porque no estaba preparada. Siempre hay que ponerse un poquito en el lugar del otro, ¿eh? No. 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 La máscara parece como sonriente. O sea, es, digamos, una persona que a lo mejor sonreía estando tremendamente mal por dentro. Bien. Vamos a sacar una última carta. Carta mensaje final. Vamos a ver exactamente qué más. El espejo, ¿qué o quién te provoca? El espejo, lo que tú ves que te afecta de otra persona, es algo que tienes que mirar dentro de ti, ¿por qué te afecta tanto? ¿Por qué te afecta tanto el comportamiento de una persona? ¿Por qué te rechina tanto lo que hace o dice una persona? ¿O cómo se comporta una persona? Dicen, esta persona de la que se está hablando aquí, es un espejo para la persona que escuchará esto. Para la persona que escuchará lo que le pasa a esa persona. ¿Vale? Espero que hayáis entendido todos más o menos bien el mensaje. Aquí os dejo con la lectura. Viene energía estos días, ¿eh? Viene energía estos días. Aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.